cómo poner nuestro cartucho de juego al alimento switch es muy fácil amigos miren solamente vamos a extraerlo con cuidado de este lado de la caja vamos a a ver que la portada esté hacia nosotros fíjense bien o sea esta es la pantalla del switch en la portátil tras a nosotros abrimos esta tapita que hay una tapita por acá la levantamos un poco y así empujamos con cuidado hacia abajo así soltamos y ven ya apareció el juego ahí pues y listo para empezar a jugar presionamos a y bueno nos pregunta con qué perfil vamos a usar yo usar pollinos y amigos pues eso es todo sin demasiada dificultad y ya entramos a nuestro juego pues ahora a disfrutar espero decir gracias